¿Te imaginas pasar 500 días en una cueva sin, obviamente, ver la luz del sol, sin tener comunicación con nadie, sin pleitar con nadie? Eso se llama matrimonio. O sea... Es una pequeña broma para despertar. Tan mal te fue, ¿eh? Oye, ¿tan mal te fue en cuál de los dos? Yo no... Tú tampoco comes piñas, ¿no? No, ¿verdad? Sí, no, no, no. Ok, gracias. Pero bueno, yo no diría que fueron 500 días en una cueva. Sí, tienes razón. En una mazmorra. No, mil días. En las tinajas de San Juan de Ulua. A ver, ¿por qué te pregunto esto? Beatriz Flamini es la protagonista de esta historia. Ella es deportista de élite, es alpinista, es escaladora, es espeleóloga. Batió el récord. Bueno, va a batir mañana el récord mundial de permanencia en una cueva. 500 días, completamente sola, obviamente bajo tierra, sin contacto con el exterior, ni referencias temporales de ningún tipo. Va a poner fin a este reto personal mañana viernes, cuando su equipo acuda a buscarla. Ella se encuentra en una cueva situada en la costa tropical de Granada, en España, en la que ha permanecido a 70 metros de profundidad en un lugar al que no llega la luz solar y donde ha estado ajena a todo lo que ha ocurrido en este mundo durante casi medio, o sea, casi año y medio, perdón. No sabe que hubo una guerra en Ucrania. O sea, no tiene conocimiento de esto, por ejemplo. Elena Mera, quien es portavoz de este proyecto que se llama Time Cave, dijo, aunque suponemos que sus condiciones, que sus conocimientos habrá intentado calcular de algún modo el tiempo, ella realmente no sabe en qué día vive ni qué ha pasado afuera, que es lo que te digo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sabe el tema de la guerra de Ucrania, no sabe el tema de la inflación, pues todas estas cosas que han sucedido a lo largo del último año y medio. Todo este proceso va a servir para una serie documental en la que se ha registrado su vida cotidiana bajo tierra. Las comidas, ejercicios, sus días malos, sus días buenos, sus problemas, pues solamente dificultades, las dudas, los cambios en su cuerpo, los cambios en su mente, la longitud de cómo ve ella los días y las noches, también incluso la falta de memoria y concentración, alucinaciones, cambios de humor. Está muy interesante porque todo esto, el objetivo central, es una línea de investigación que ha dirigido Julio Santiago de la Universidad de Granada. Durante el proyecto, pues ha estudiado cómo afecta el aislamiento social y la desorientación temporal extrema a la percepción del tiempo. Por su parte, la Universidad de Almería, hay grupos de investigación de neuropsicología clínica y experimental y también de investigación en ciencias sociales y de salud, y han estudiado los posibles cambios neuropsicológicos y cognitivos que han conllevado este tremendo desafío, como pues la soledad, la ausencia de luz, sobre todo, y este aislamiento social. Por su parte, un equipo de espeleólogos preparó la cueva escogida para este reto, donde principalmente, pues, lo que sí hacen es que, obviamente, cada cierto tiempo le pasan baterías para la luz, le pasan alimentos, le pasan agua, obviamente. Como te digo, está a 70 metros de profundidad. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren? Todo este estudio. O sea, es un estudio psicológico, sociológico. Psicológico, psicosocial, obviamente. ¿Y cuál es la motivación de esta mujer para huir de su otro matrimonio? Pues, no sé. De hecho, no sé si ha estado, no sé si se está casada. Pero, por ejemplo, hay récords de esto que, híjole, qué récords tan raros, pero bueno. Este récord de aislamiento subterráneo en España permanecía desde hace cinco décadas y había sido de 103 días por la italiana Christine Lanzoni. Estamos hablando de 500 días, este nuevo récord. Entonces, pues mañana seguramente vamos a tener las imágenes de cómo sale, de cómo las saca. Yo creo que también, pues los ojos deben, la vista debe tener una preparación especial otra vez para ya irte a la luz del día, ¿no? La luz normal, no sé. O sea, 500 días sin luz natural. No, a mí me parece que además de todo es un daño importante a tu cuerpo, ¿no? Sí, sí. Y a la mente. Entonces, es justo esto, todo lo que están estudiando los expertos. Entonces, ahí está esta historia que traje el día de hoy.